¿Cómo se soluciona la prevención? ¿Cómo se soluciona la prevención? Veniremos con calma con la nueva ministra del ambiente, hemos buscado una profesional que conoce el tema del ambiente, pero también ha podido estar en sectores productivos, ha sido viceminista de pesca en el gobierno del presidente García, ha estado trabajando en el Ministerio de Economía, y sobre todo tiene una experiencia muy vasta en términos ambientales y es hoy, debe renunciar en los próximos días, la directora del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. Entonces, hemos conversado mucho con ella, yo creo que no se trata de un tema de relajamiento, también se trata de un tema de gradualidad. ¿Cómo llegamos a aquellos estándares que tenemos en el resto del mundo de una forma gradual? Veamos, lo que me preguntabas tú hace un momento, si se ha sido muy relajado con los informales y muy estricto con los formales, creo que necesitamos buscar ese punto medio y de ahí comenzar a crecer, ahí comenzar esa adecuación a estos estándares importantes. ¡Gracias!